bueno cómo les va chicos estamos probando un equipo totalmente vintage y todos me preguntan qué grupo estoy escuchando es música de culto este grupo compitió con grupos muy grosos de la época saben que me gusta mucho la música electrónica y de culto sobre todo como puse los otros días que me preguntaron estos son grupos que eran alternativos y competían con depeche mode en la época que eran los grosos y otras otros grupos también que eran de una calidad increíble en esa época había una competencia increíble y tenían unas voces espectaculares y eran grupos de la hostia este grupo sanicin box es un cd de 12 pulgadas que tengo muy difícil de conseguir bueno vamos a pasar a escuchar estamos con el aq face p 300 hace unos días que no hice vídeos me estuve dedicando al deporte la verdad estamos con los bafos audiófilos muy muy audiófilos que ya les conté como la historia hechos por la marca sancho auto en japón auto la marca auto que es audiófila bafos de 41 kilos buffers con componentes del cono la parte trasera de aluminio es totalmente audiófilos bafos totalmente audiófilos que yo les conté la historia están los modelos este es en 1150 y está el modelo 1200 que son prácticamente iguales cambian en algunas cosas nada más que yo los conté en los vídeos anteriores vamos a pasar a escuchar la música vamos a poner dos temas este es un grupo que competía con grupos muy grosos recién lo puse este pero como me lo pidieron de nuevo es un grupo de la hostia vamos a escuchar las voces dos versiones el tema también está en castellano el tema de la gente que le gusta la música y me pregunta qué cosas pongo raras es un grupo de la hostia estamos escuchando este hostia que es totalmente audiófilos en el sentido en ese grupo de la hostia That she left behind She had the spirit To love so free Although many people Wanted to go away She ran away She broke away the chains That they wrapped around her heart The people's hand Out of all the things she's done The worst one was just leaving Without saying goodbye The people said Out of all the things she's done The worst one was just leaving When I said goodbye Out of all the things she's done Out of all the things she's done Coming Their voices cry out Coming Their voices die out Coming Their voices cry out Coming Their voices die out 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 of all the things she kissed que competían con ireyshur primeramente los primeros fueron jazú como les expliqué anteriormente de pechmau en el año 81 se tú ya hubo también el otro grupo había varios que competían en primera línea en grupos con una voz los vocalistas eran eran tremendos y yo me dio un poco más largo eran grupos con unos vocalistas que eran como le venía explicando son grupos que son de culto no y bueno vocalistas de la hostia sí no 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, acá les hago esta prueba para que se den cuenta que estamos escuchando los mejores baffles del mundo Pero de verdad, es inverso, porque hay mucha mentira en el audio de la transparencia Hay un ruso que he armado una amistad con él realmente, que me escribe mucho Y yo también, porque sabe mucho del baffle Y me cuenta cómo está hecho, y hace pruebas, que yo lo recomendé el otro día Creo que les mostré en el canal Que hace pruebas de este baffle Que está armado por Sancho La línea Sancho-Haien En Japón Fue considerado el mejor baffle del mundo Tanto este, el 1150, como el 1200 La única diferencia es que uno Tiene 150 vatios y el otro tiene 200 Hay cajas de 31 kilos Que en su mayoría son los baffles hechos en Rusia Con madera más liviana Que hay muestra de este muchacho colega ruso Que lo refuerza dentro Y está el modelo de 41 kilos Que en este caso es este Y está el otro que es un poco más pesado De 51 kilos Porque el gabinete es un poco más grande Y le da un poco más de importancia al bajo O sea que, primeramente Las diferencias que yo noté en los baffles Me gustaron mucho los capacitores que usan los rusos Son tipo los Tanoi Esos marrones cuadrados En este caso usan Nichikon Cuando los hicieron los que hicieron Fischer Y en otros casos está el otro baffle Que es el Celoto Que también usa Fischer Usa, perdón, Nichikon Perdón, me equivoqué Y el de los rusos Usan otro tipo de capacitor Que también está muy bueno Lo que decae un poco la calidad del modelo ruso Que es otra marca Hecha por ellos Los componentes son lo mismo Pero es la madera Que ahí este colega ruso lo explica Un canal muy interesante Bueno, escuchamos Anis Inbox Un grupo de culto Como había tantos El otro día subí El tema Aleluya Man También de otro grupo de culto inglés Que la gente quedó sorprendida Porque realmente había una competencia Muy, muy buena Sobre todo la gente Las voces De los cantantes Era espectacular En los 90 Sobre todo los grupos ingleses Y algunos americanos Con tendencia inglesa Muy melódico Como en este caso Este grupo Anis Inbox Que vino a la Argentina Tuve la oportunidad de ir a verlo En el año más o menos 94 o 95 Creo que era el 95.1 Hacía la fiesta Si no me equivoco Si la memoria no me falla Que en ese momento Fui con mi novia Este Bueno chicos Les mando un abrazo grande Estuvimos escuchando La Q5 P300 En modo directo Estuve machiando Con buenos cables De muy buena suavidad Que son ingleses Estuve escuchando Hoy Escuchamos algo Con PCM 1540 1541 1540 en realidad Dos CD player Y escuchamos con PCM63 Y el otro día Con PCM61 Que son mis DAC favoritos Para matchear Según el tipo de baffle Y según el tipo de Sonido que pongo En este caso Escuchamos una transparencia Increíble Un sonido vintage Que había en real Real Sin pasar por el pre Hicimos unos videos Con el pre valvular Y después hicimos Videos con la potencia directa Sin pasar por el Pre-ACUFACE C200 Bueno chicos Ya les digo Que estoy haciendo Prueba de baffles Audiofilos Kappa Kappa 8 9 también AR Y tenemos 3 modelos Para probar Estamos probando Baffles verdaderamente Audiofilos Los modelos estos De Fischer O de Sanchotto Probamos también Unos JBL Que son muy raros Que no se consiguen Y tienen un sonido Espectacular Sonido muy muy analogico Les mando un abrazo grande También estuvimos probando Volvulares Estos días no les di Mucha bola Ya les digo Me estoy dedicando Mucho al deporte Y bueno La salud está primero Y el deporte Manda En estos casos Hay que desenchufarse Un poquito también Se los recomiendo a todos Les mando un abrazo gigante Y hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!